Pues ya está, vamos a empezar, Sorasta, Crown of the Magister, vamos a continuar donde lo dejamos, episodio 2, en el anterior episodio pues, cosas, terminamos luchando, tenemos que nos dieron una santa paliza, a ver, vamos a estar todos juntos, nos dieron una santa paliza, entonces, coño, pero ven aquí, me conoce más, bueno, nos dieron una santa paliza porque lo hice mal, perdí a esta y bueno, fue bastante mal, pero bueno, no la he repetido, porque total da igual, pero lo que sí que he hecho es ir a hacer un descanso largo, porque como yo le pregunté a un master una vez, cuál es, qué es lo malo de hacer un, uy, porque no venís todos, bueno, están todos, qué es lo malo de no hacer un descanso largo, es decir, porque yo no puedo sentarme y descansar si quiero en la hoguera, dice, no, porque te pueden atacar, no sé qué, ya, pero el juego tampoco piensa en todo eso, bueno, entonces, recogimos todo lo que tenía por aquí, y ya está, no he subido nivel y tal, pero bueno, tenemos a nuestros héroes ahora más o menos decente, gasté un pergamino de resurrección, lo cual es un poco el mayor coste de toda la batalla esta, pero bueno, saqué cosas y todo esto, ella vuelve a tener, Hidria vuelve a tener sus arcos y sus flechas, creo que lo hice mal porque la he hecho arquera, y no sé si, pero eso no es arquero mágico, entonces con el tiempo eso no va a ser, o sea, no va a ser arquera mágica, que por cierto, me equivoqué y al enemigo que tenía al lado tendría que haberle atacado con el arco, porque a los que están en paredes, los proyectiles tiran normal, pero si ataques cuerpo a cuerpo, les tiras con desventaja, entonces eso tengo que tener en cuenta porque estábamos todos pegándole y no le daba ninguno, solo el de la llama sagrada, y el de la llama sagrada me superaba la salvación de destreza, vamos a ver, tenemos varios caminos, vamos por aquí, goblin hardfangs, vale, en algún momento tengo que ir a vaciarme todo el inventario, supongo que yendo a vender, ah, vale, esto es a la vuelta, vale, bueno, vamos por aquí, parece muy importante lo de, lo de tener un primer turno de sigilo, ah, oh, en serio, esto es el final, vale, espera, espera, seguro entonces no podemos saltar por aquí o algo, a lo mejor alguien, el enano tiene el más, el mayor salto, a lo mejor el enano puede saltar, sí, creo que el enano sí que va a poder saltar, o el enano o el, dios, ha fallado, pero y qué, creo que si no, como no es en combate, ay no, pero no saltes, tonta, vuelve, ah, tenía que ser por este lado, en concreto, un poco raro, ¿no? porque he fallado y aún así, a ver, no te puede tirar al pozo y matarte, ¿qué haría un game master en esta situación? ¿Quién llega? Nadie llega, ¿tú no llegas? Hostia, es un salto muy grande, ah, vale, vale, porque no tenemos a nadie que llegue hasta allá, scroll off, vale, comprender lenguas, esto va, ah, claro, pero bueno, me tengo que llevar, me tengo que llevar ella, a ver, bueno, no puedo coger el, a ver, vale, claro, aquí ya, aquí ya no llega, ni ella, ni ella, ni nadie, ¿no? Esa es la cosa, no tenemos flotar, ni, espera, le puedo tirar, el, el clérigo no tiene, esto que te sube, esto que me, a ver, esto que me da, un D4, a un ability check, claro, pero entiendo que aún así, no, no servirá, ¿no? Entiendo que si no llega, no llega, dependiente, nada, un D4 no, bueno, bueno, ya está, vámonos, un secreto, por si tienes, mucha, 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 destreza, que tienes que coger, había, bueno, había personajes que tienen mucho más, mucha más velocidad de movimiento, supongo que tendría que haber cogido a alguien con más velocidad de movimiento, 39, oro, eh, ojo, no sé cómo vamos de dinero, no sé cómo vamos de dinero, no sé cómo vamos de dinero, momento, journal, mis quest, no tiene, ah, vale, report, report to money, vale, pues esto es, esto es igual, ¿no? en caer kill flint, vale, pues volvemos a caer kill flint, hacemos un, bueno, uno normal, ¿no? slow, que hace cuatro días, tres longs, default, normal, no hace falta, no tenemos prisa, creo yo, no en exceso, voy a bajar un poco el volumen, mira, te da raciones y cosas, esto está guay, pero sé que solo caminan ocho horas, claro, es que, firavendés quiere una, una carta para Dios sabe quién, Caer Kiflen A ver que se cuentan aquí Los crínicos y paladines siempre saben Todos los conjuros que pueden Castear, pero todavía los tienen que preparar La diferencia entre Eso y un rezo Ok, ok Vamos a hablar primero con Annie Ah, o nos van a parar primero A ver Mal Olé Nos subió con los scavengers Ya tiene algo más para nosotros Nos dice algo Bueno vale, lo mismo, es la misma conversación No tiene más Esto, esto es un quest No, ¿verdad? Vale Este cofre era el mío Y este es el que no puedo abrir Porque fallé la tirada de Vale, en este cofre que es mío Vamos a guardar Vamos a guardar O sea, vamos a llevarnos Mierda Para venderla Básicamente Y vamos a Y vamos a guardar Conjuro Mira, porque esto los puedes aprender Escrib Que es Escrib Es Eh Traspasar, ¿no? Es escribir Escribir en el Podemos usarlos Vale, este Mira, es que este pasa una cosa Este Este no puede Pero Y este No puede Porque No está en tu lista de conjuro Entiendo Porque no lo No está en tu lista Por el Como ha hecho el personaje Pero este, por ejemplo, sí Pero me dice Que Eh Es muy alto el nivel Entonces lo voy a guardar Y este también Voy a guardar Cosas que sepa que Que no Esta Lo puedo leer Y así aprendemos a hacer La poción Los hechos Las cosas estas Las podemos leer Y así aprendemos a hacerlas Vale Entonces Eh Vale ¿Qué más cosas me interesaría guardar? Solo para guardar Yo imagino que ingredientes Pero bueno De momento No voy a hacer nada Voy a vender Voy a vender mierda Ahora mismo Inmediatamente Magic and curiosities No, yo quiero la otra Esta Esta, ¿no? General Store for Adventures Entonces vamos a tienda rápida Y vamos Vamos a vender Chorradas Que tenemos mil chorradas A ver Por ejemplo Esto No me vale de nada Eh Lonsword Es peor que el great sword El arco Ya tengo un arco Hechizos no Pero esto lo puedo vender Estas no Nada de esto Bueno Dos velas ¿Qué velas? ¿Para qué? Dos velitas ¿Cuánto vale una vela? Nada Claro, es que tampoco me da Esto sí Pero esto no me da nada Comprender lenguas Esto luego se lo daremos a él Jabalina, ¿no? Que la podemos tirar Puede estar bien Yo creo que nada Es bueno Sí, las dos hachas estas Creo que son arrojadizas Pero total Y virotes Los vamos a guardar Que de momento no ¡Ay, mierda! Es idiota No se te guarda Tienes que venderlo Y ya está Vale Hemos dicho todo esto Creo que no me suena Nada más Vale Me interesa algo Esto es un longbow Esto es el mismo arco Es que todo esto Ya lo tengo, ¿sabes? Esta es la misma que tengo yo Raciones Podríamos comprar Plate 1500 Que es AC18 Mínima fuerza 15 Esto está bien Son 1500 de oro O sea 1500 Espérate Ni lo estoy pensando O sea Qué burrada No me interesa nada Esto, ¿no? Esto a lo mejor Para alguno de los ¿Qué hace esto? Un rosario ¿Qué hace esto? Encantar ítems Oh Bueno, no creo que me interese Ah, me interesaría Mejor unas pociones Mejor me interesarían Pociones Fíjate Son caras ¿Cuánto es esto? 2 de 4 más 2 1 de 8 1 de 8, ¿eh? Y 4 de 4 más 4 Bueno, ya no tiene nada Realmente para mí ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No sé Bueno Eh Toma Dame dinero ¿Tú qué puedes vender? Una espada corta Ropa, 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 ropa Un rapier Aquí tengo uno O sea, al final Si necesito un rapier Vete tú Ya lo compro Esto es el Ah, vale Esto es lo del Dragon's Den Que tampoco me vale de nada El crossbow Luego se lo daremos a otro Entonces Concluir El crossbow se lo vamos a dar No Arco corto Se lo voy a mantener Porque el arco corto Lo Voy a meterlo aquí Pero tengo el rapier Debería quitar el rapier Ponerme un arco corto Por si ella tiene que disparar a distancia Porque si no Tendría Mira, ya está Voy a comprar una ballesta Para ella Un de 8 De piercing damage Voy a comprar una ballesta Fíjate ¿Cuál es la diferencia? A ver Un de 10 Heavy crossbow Ah, vale Pero no tiene pertenencia Vale Pues voy a comprar una ballesta simple Voy a venderte el arco Anda Flechas corrosivas Voy a venderte el armadura Armadura Voy a venderte el rapier Voy a venderte el longsword Ganzúa, ganzúa, ganzúa Y todo esto Nada de esto Así que Concluir Paga 6 monedas Bueno No está mal Esto no se vende Esto no se vende Y este no tiene nada Vale El resto ya son ingredientes Y cosas así Que tal Así que Una ballesta Y todas las Vale Flechas fuera Y todos los virotes Van para Van para ti Porque tenemos un par de virotellos Por ahí ¿Ves? Virotes de ballesta Y las flechas Que vayan para ti Que tú eres la que Lo más lo va a necesitar Voy a pausar un momento Y vuelvo en un minuto Un minuto concreto Perfecto Ya he procedido A ver Flechas para ti Eso está bien Ahora juntamos Ahora juntamos jabalinas Crossbow Para ti Flechas Para ti Tú no tienes arco Tampoco No tenemos segunda mano Claro Pero porque la segunda mano Siempre utilizo Las velas son una mierda ¿Verdad? O sea No vale de nada Para que vale una vela Tío Tienen antorchas ¿Sabes? No entiendo O sea Esto A ver Light source ¿Por qué tiene ahí el martillo? O sea Es que necesito La segunda mano Para Necesito una mano libre Para poder echar hechizos Me voy a caer a la jabalina Por si acaso Le tuvieras que pegar a alguien Pero vaya Yo que sé Vale Entonces Crossbow Entonces Bueno Creo que tendré 30 flechas 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 Necesito una mano libre Así que bien Lo de las velas Lo de las velas Es un verdadero Una verdadera mierda Esa Perla Porque tengo una perla Es un ingrediente Para cosas Pero No puedo venderla Vale 12 No es tanto No No es tanto En el colgante Dice que puedo guardar algo Puedo guardar La perla En el colgante No sé cómo se hace Dice aquí Ah vale No No es esto Había un colgante Alguno de nosotros Tenía un colgante Este parece que no lleva Nada ahora Reorder Ah Que hay un botón De reorder Joder Oh que bonito Vale 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 Menos mal Tío Hay un colgante Yo tenía un colgante Que me decía Puedes guardar un ítem dentro Pero no sé cuál es Esta ya que es Ácido Para qué vale el ácido Será Será Craftear Pero mira Para craftear Necesito O sea Necesito tenerlo En el inventario Porque Uno de los míos Tiene Partes de proyectil Partes de proyectil Alguien lo tiene Mira aquí Partes de proyectil Pero ya no tiene Para craftear Entonces lo tiene Que Esto lo tiene Que tener La persona Que tiene Para craftear Este es De embalsamador No Será este Scroll kit Quien tiene Quien tiene El kit De crafteo El smith tools Quien tiene El smith tools Alguien tenía Smith tools Verdad Nadie Tiene smith tools Tengo que comprarlo Pensaba que tenía Fíjate tú Pues eso es importante Herbalins Scroll kit Ah vale Es que no lo venden En serio Me suena que lo tenía Ah mira Small smith toolkit Vale 10 de oro Eh Para ella Entonces ahora Ella puede hacer Con Las partes De proyectil Ella debería ser capaz Ah bien Perfecto De hacer 4 horas Toma ya Pero 4 horas Que tengo que estar Parado En algún lado O haciendo que No se Bueno vale Eh Eh Nada por ahí No se si puedo hablar Es que no se si Tiene sentido Hablar con la peña A random Pero no se si luego De verdad Va a pasar algo O si Este era el Magi Curiosidades En ese momento No vamos a ir a hablar Con él En ese momento No me interesa Vamos a hablar Con este Uy Esto Oh Aquí estás ¿Cómo fue la misión? Mal No pagaste ¿Quién es? ¿Cuándo podemos esperar Por una audiencia? Depende Amanhã Si estás suerte Toma Toma Oh no Ajá Ahora tenemos prioridad Hostia Legacy council Legacy council Is now in session Captain Meron Has the floor Ladies and gentlemen Your royal highness My party and I Have made a very Worrying discovery In the badlands Near the place We call Black Hill We saw a group That we took To be scavengers They attacked us Right away But we were able To fight them off They were trying To get away With this What is it This box contains A gem A ruby It appears We have determined That it has Magical properties And we believe The council Should examine it So we will Captain But really Is that all You called An emergency meeting Of the council For a simple Magical gem Her royal highness Has a busy schedule Please lord Denantar In this chamber I'm just a student Of magic Here here Anyway Captain The council Has a great deal Of business They were Sorax Our attackers Not scavengers Not bandits Sorax ¿Alguien de critical role Doblando esto? Porque los de critical role Son actores de doblaje No laughing matter Lord Fasek Oh you know what I mean What do you mean my lord? A ver Soy malo identificando No los voy a pillar Pero Pero puede ser Twenty Three Yes More each year It's becoming a fad Our church Has been warning Of the Sorakath Since humans First came To Selasta In the wake Of their foul god Sortar I'm sorry captain But You are certain That you encountered Sorax It's true They're real What? And who might you be? Some new recruits My lord They were sworn in Quite recently New recruits Si, si que parece Que han hecho algo They assure me That they saw Sorax as well Wait Do you realize How serious this is? O al menos Han hecho un stream They attacked The care The outpost The garrison Suffered severe Loses Si me parece Que tienen relación The outpost In the marches What do you mean By heavy losses? The Sorax Took over captain Henrik And only two Of them are still alive They can testify Do you have any Material proof Of their existence? I beg your pardon Like what? Well A dead body For example Are you just ahead? If we go to kill them Will we find the bodies Of these Sorax Probably not They took their dead Wispy They took their dead Wispy When they retreated The bodies of their victims Too Hmm How very convenient So you can offer us No proof Of this Edding Venturer's fable And what if proof Were to be brought Before the council What proof? How? If the Sorax Take away their fallen As they say That's not our problem Let them find a way These are new recruits Correct? Then let this be Their new mission Bring us the head Of a Sorak For the whole council To see That would certainly be Serio Oh very well Meanwhile The council Will examine the gem If there is nothing else Dean I.L.F. Fasek Of the tower of knowledge Calls for a recess Does any member object? No? It is resolved then Me encanta cuando hay un silencio Y todo el mundo está estático En la posición Base Base Mira Ahí había uno Con los brazos cruzados Pero aquí están todos estáticos La verdad es que sí Este grumpy Rav Dwarf ¿Quién es la grumpy Dwarf? Chancellor Hertha Gormsdottir Of the guild Of Anticarians She's Well Yes Quite Anyway Some people Might want to talk To you Se enamora de ella Working for the council You are expected To be neutral But But You have the right To have friends So Feel free to talk To whoever you like As long as your allegiance Remains to the council As a whole Alright then Ahora empezamos el rollo De Hey deputies Thanks for the support In there Ahora somos amigos De este Bueno de este Es como si dijeras Arturo Que puse una foto Con todos personajes Todos tienen esa postura Porque claro Les tienen que poner la skin encima Entonces Todos tienen Una postura Así rectos Todo el rato La party Está siempre igual En la misma posición En la misma postura Lo más raro Es la party Pero bueno No sé Tiene ciertos defectos Como juego Pero tiene cosas muy chulas A ver Entonces Ahora me está Madre de dios Ahora me está diciendo Oh Mira hay alguien Con quien no puedo hablar Ya Entonces ahora puedo hablar Con quien me dé la gana En plan A ver J New business Tag to Annie Got to Annie Got to Annie Blanc Clang Carlem Tag to Beryl Tag to Dalyat Vale Eh Annie es ella Ah no Esto es Beryl Vale Annie es ella Entonces con quien Pudiera hablar Con Lane Ah con Lane Y con Annie Vale vale Ha venido Se ha vuelto a Priestess of party Es un Es un clérigo Es un clérigo Supongo que te cura Te resucita a los miembros Me acuerdo que en el En el En el En el La web de Beholder Vino que te resucitaba A los miembros Tiras hasta el Bueno Si no es Nuestros bravos Sabiores Buen día Lieutenant No soy más Lieutenant Resigné a mi comisión Yo trabajo Para mi gente Ahora Nunca Nunca Pasaré En las Madnanz Rápodos Vbs No Si Nos Seg PLK Vodie Daliot Daliot rum Que Suraj Se Quase Tod Tod Tur No es un nombre para este lugar, o un camino que lleva allí, pero puedo mostrarte en una mapa, está cerca de las ruedas de una torre antiguo. Gracias, Beryl, nos apreciamos eso. ¿Por qué te agradezco a mí? ¿Te enviando a tu muerte? Es que antes no nos decían nada, pero imagino que sí que nos dirán cosas. Si tiene el logo azul, será que tiene diálogo nuevo. ¿Qué me cuentas? ¡Uy! Ya nos llevamos bien. Para aquellos que los necesitan. Y pueden pagar por ellos. A aquellos que buscan su curación. ¿Qué hace este? Ah, vale. Solo curaciones. ¿Esto es un Spellfocus? Para un clérigo o paladín. Spellfocus, Spellfocus. Bendición. ¡Revivir! ¡Wow! ¡Nueve dos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, pero si lo compro ya puedo castear, revivir. O sea, lo que pasa es que cuando lo compras ya lo puedes castear para siempre. Detect Magic. Ah, vale, vale, verdad. Este podría hacer detectar magia en los ítems que llevo. Eso vendrá bien probablemente más adelante, cuando tengamos ítems. Vale, esta me dirá lo mismo. Este es otro sacerdote de otra religión, entiendo. Había como... Estaba varios dioses. Yo soy del trueno. No sé ni el nombre, ni el lore de mi dios. No, esta será la legal. ¿Hace lo mismo esto? ¿Hace exactamente lo mismo? Ah, vale, pero como es de otro dios tendrá otras cosas. Mira, sostener persona... ¡Ojo, eh! Hold Person. Esto no lo tengo, creo yo. Barskin. ¿Qué hace Barskin? Bueno, lo bueno es que venden pociones de curación. Y creo que un poco más baratas. Así que... perfecto. Vale. Pues si necesitamos clérigos, ya sabemos dónde hay clérigos. Esta es la vendedora. Y nuestro amigo está... aquí. Espera, puedo hacer un viaje rápido aquí. Total. Es verdad. Hace poco creíamos que este tío era un Scabanger. No, un Scabanger. Un Dorak de estos. Daliot Sunbird, Scabanger del Council. ¿Sabes quién soy? ¡Ciérdenme! Todos estamos en el mismo lado aquí. ¡Vamos a ver! Ya está. Bueno. Vale, pues vamos a hablar con Ana. Anne, de las Tejas Verdes. Que nos da misión al final. Son las dos de la tarde. Mola porque... Siempre son una party de D&D, ¿no? Siempre tienen que actuar como tal. Casillitas y todo esto. Está muy bien hecho. La verdad. A ver... Está justo en el punto perfecto... Ender, que se notan los fallos que no lo hacen un triple A. Y que es un juego muy sólido y muy bueno. Está ahí en ese límite y es un límite gustoso. Me parece muy bien. Me parece muy gustoso. Lo mejor es el combate. Todo lo que viene de fuera... No es tan bueno como otros. Pero es estrategia por turno. O sea, que me gusta. Si no me gusta trabajar, te lo dejo saber. Solo tienes que venir a comprar y colectar tu partida. Oh. Es que... Y luego me darán una pequeña comisión de lo que me he dejado atrás A ver, mira Cuando has limpiado una localización de monstruos Ve al Output de los Scavengers Para deportar Enviarán a gente para que recoja el loot menor Y lo vendan Cada vez que visites tal Recogerás el dinero Se llevan una porción Del valor total de lo que han traído También tienes la oportunidad de comprar Todo lo que has Ah, todo lo que recolectas No tienes que hablar con un Scavenger para utilizar el sistema Simplemente dale a la señal Oye, esto me parece muy chulo ¿Pero han ido ya? Vale, no Mira, cuatro días Esto me parece muy chulo, tío Porque te hace lo de... ¿Qué hago? ¿Me cojo 80 espadas? No, tío, no te cojas 80 espadas Porque para venderlas Ya vendrá un Scavenger, ¿sabes? Eso me parece que está bien hecho A ver Viaja a la antigua torre Pero me han dado una localización ¿Verdad? Bandido Ah, mira Y el... Ah, también tienen un... ¡Qué chulo! Tienen un... Hostia, veremos monstruos gargantuescos Y te dice la vida y todo A la C, la vida Bueno, depende de cuánto aprendas ellos ¿No? Goblin ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, desgraciado? ¿Cuándo me ha matado uno de estos? Hace de 14, ¿eh? No son bromas estos Hace de 13 Hace de 13 16 de vida 32 de vida Vale Bueno, más o menos De momento tenemos simpatía Positiva con todo el mundo Tutorial Pues si no sabes Pues si no entiendes D&D En realidad ¿Listo? Ah Hostia El log Pues si te dejas una frase En un sitio Vale Viaja a la antigua torre Perfecto Qué raro que el norte Este apaya Pero no podemos ir Al otro sitio Porque la escravaña Nos ha dicho Otro lugar Posibles horas Ah, bueno, vale Pero será ahí, ¿no? O sea, no puedes viajar A un lugar aleatorio No puedes escoger Aquí, ese punto De ahí Porque en ese punto No hay nada Vale Tengo que caerle Ya no nos interesa Ir para nada Así que Hay que ir a Posibles horas Cuatro días De normal Cuatro descansos Largos Si vamos rápido Son tres días Tres Pero ¿Cuál es el problema? Perdemos El sigilo Y la percepción Y si vamos despacio Más Vamos a estar Entonces no nos enfrentamos Contra nadie Va a ser normal Creo yo Tendría haber una forma Pasar rápido De pasarlo Oh Ah, vale, vale Hidria Terminada Pero solo una flecha Oh Águilas Nos van a atacar Unas águilas Bueno Suerte que Hidria Acaba de fabricar Una flecha Tendría que comprar flechas Hostia Es el mismo mapa Que la otra vez Ah, están dormidos No impacta, ¿no? 12 12 no entra El mago no tiene 11 De DC 12 no entra Increíble Vale, ronda 2 Ah, ha muerto Vale Puedo utilizar mi otro Para atacar a este Vale No tendrá mucha Eh ¿Esta cuál es? Esta A ver si la matamos De un espadazo Oh Piciote Retirizame Hacia mi súbita Ah Me gusta todas las mecánicas De D&D que tiene No, si lo mejor Es que es Literalmente Es D&D Pero sin todo lo de Vamos a pensar En hacer numeritos Entonces Está muy chulo Por eso Eh Está volando Entonces tiro con desventaja ¿No? Bueno, pero si me pongo la altura No Eh, no La jabalina Ahí Otro crío Otra pifia ¿Puedo tirar un hechizo? No, pero eso es curación Con mi adicional Por suerte ellos Están Son igual de mierdes Están fallando todo Eh Hechizo Firebolt Para ti Vale, tiras con desventaja Porque está volando Vale, ya está Ya puedo venir El picaro ataca dos veces Entonces puede venir aquí Y hacer Su ataque adicional Con la mano desnuda No, con la mano con la daga Esto simplemente ataca Y se acaba Más tiras un equipo equilibrado Y todo esto Ah, vale La tirada de survival Debe de ser La que te permite Aprender ¿No? Vale Pues nada Terminamos el descanso largo Y otra cosa Por eso digo me gusta Porque a mi el combate de Andy Me gusta Pero Como master No sé dirigirlo Los personajes Me cuesta hacerlos Y a la hora de rol Yo prefiero Yo prefiero narrar Yo prefiero contar una historia Yo prefiero Toda la parte narrativa La parte mecánica Me parece un videojuego Entonces Por eso este juego Es muy chulo Y me apetecía un montón Jugarlo Es Creo que Condensa bien El videojuego Condensa bien Todo lo bueno Que tiene Andy Sin Oh ¿Qué es esto? Balance Spiders Con esa lo bueno Que tiene Andy Sin meternos En el rollo Es que no sé Me da mucha pereza Hacerlo manual ¿No? Este que me lo esté haciendo Todo automático Me parece perfecto Es como hacer XCOM manual No me parecería ¿Dónde están las arañas? Están ahí arriba Ah, que bien Ah, vale Aquí vienen ellas Ah, estamos Pero tío Siempre me sorprenden Mi primer turno Siempre consiste En comerme una mierda A veces me sorprenden Hostia ¿Puedo hacer que el clérigo Se meta ahí en medio Y suelte una Ira destructora De estas? No se ahoga Aquí hay mucha araña junta ¿Eh? No puedo hacer No porque le daría A ella ¡Ay, mierda! Me ataca la oportunidad ¿Cuánta vida tendrá esto? No tiene mucha Imagino que diez Ajá, fallaste A ver Seguro que no puedo hacer Una Esto como es ¡Ay! Me la he quitado Esta era Esta era Ah, esto es la ola destructora Esta es la ola tronadora Mírala Tremendo La ola tronadora Vale No me he envenenado Ahí sí que se ha envenenado Mira, además Va más despacio Porque pasarán Al lado de tus compañeros Es terreno difícil Vale Malísima Acción súbita Esto es mi bonus Así que El aliento divino Y matamos No me voy a mover Porque si no Me hacen dos ataques De oportunidad Voy a lanzar Unos misiles mágicos Uno a ti Uno a ti Y uno a ti Y otro a ti Son el mejor hechizo Los misiles mágicos Son tremendos Un fallito Y un impacto Bien Vale Y tú quédate Las flechas de Ah, no Eran de Espera, a ver Eran flechas Eran flechas Así que Eso Ah, va a subir a nivel Ah, qué bien Ah, están todos Para subir de nivel Vale ¿Quién ha robado Espera ¿Quién ha robado flechas? A A Hidria Alguien le ha quitado flechas Ah, pues no Bueno, pues nada Aquí no hay nada Para explorar, ¿no? O sea, tampoco creo yo Que haya nada Nos subimos de nivel Hemos hecho un descanso largo ¿No? Ahí está Vale, a ver Hidria Oh, un arquitecto marcial ¿No? Vale Champion Montaigne Despleible Oh, sí que podemos hacer Un guerrero arcano Tío Tu arma Hace crítico En 19-20 Ventaja Cuando utilizas Un escudo Lanza hechizos De mago Y country En conjuración Es que quiere un arquero arcano Tío Arma mágica Ahora cuenta mágica Contra criaturas inmunes A no mágica Es que quiere un arquero arcano Tío Pero espera Espera Arquero arcano No, pero esto No es No es lo que yo creo que es O sea Es que puede hacer Hechizos Ay, pero yo no quiero hechizos O sea Yo no quiero hechizos Random Yo quiero Que ya pueda No puedo No hay hechizos Rollo para mi Ah, entonces no me interesa tanto Yo quería hacerlo De flecha verenosa De flecha de hielo Todo esto, ¿no? Hechizos exactos Para mi Hechizos concretos Para mi Pues no sé Retirar expeditiva No sé si Incluso la podríamos hacer A ella Arquera De negación Pero entonces Perdemos muchas acciones Que yo quiero utilizar Para atacar Pues no me parece Tan bueno esto Mira Mira You can use Any melee weapon You are proficient With As spell casting Focus To your With spells And can perform The somatic component With a weapon Instead of your hand Ahí se va bien Esto A hostil creator Dos impostos Desaventos En los range Spell Attack rolls Es que Es hacerlo Un mago Random Y ya está A ver Ventaja Cuando utilizas Un escudo Cuando utilizas Un escudo Esto es hacer Un Es que Claro Simplemente Porque tu arma Sea mágica Porque Mis hechizos Los sigo gastando Con mi acción No se yo ¿Eh? Jala Profesión Bonus Ronald Espera Estudio Constitución Sechua Medio Ascendor Alrede Con Yo Profesión Bonus Vote Your Jumping Distance And Climbing Abilities Increase To A new Fight Install Option Me A coger Un champion ¿Eh? Creo yo Es que Es que es eso Tío Spellblade Es darle Magia Y ya está Pero no le damos No es lo que yo creía Que era el spellblade Si vamos a hacer un champion Y que con un 19-20 Metemos crítico Y Más cosas A ver Oh Vale Tengo hechizos Nivel 2 ¿Verdad? Míralos 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 Mechizos de nivel 2 Ah, vale Pero Oh Vale, vale Verdad Funciona Muy distinto A ver Curarías Es con toque Acá Pues Palabra curativa Es mucho menor En fin Ya son 3 de 10 Es que Joder Y Encantar Lo hago poco Pero es muy buena Pero A ver Arma espiritual Invocas Invocas Un arma espiritual Esto es un arma Que aparece a tu lado Y la utilizas Como Silencio No emite ningún sonido Y no puede hablar O lanzar hechizos Con verbal 2 de 8 Más ability Ahora podemos utilizar Estos Como de nivel 2 También Mira 4 5 Y 5 Y 2 Madre del amor Hermoso Mira Esto los tengo Por dominio Teleporta 6 Y levitar Vale Pequeña restauración Vale 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 Encontrar trampas Mira Sostener persona Uuuuh Calmar emociones Ceguera Joder Ayuda Hit points máximos Increase by 5 Más advancement Esto es Día temporal Ah No se Quiero quitarme Healing word Y Vane Shield of faith Tampoco creo que lo voy a utilizar Lo voy a utilizar Al principio El combate Tío Ana espiritual Porque me gusta Player of healing Y hold person Creo yo A ver Gem Un arquetipo Vale 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 A ver La pícara Shadowcaster Pero es que va a ser lo mismo ¿Verdad? Va a ser que tiene Que tiene hechizos Y ya está Ah Thief Tu acción Tu acción Tu acción súbita Te permite Utilizar Acción súbita No Tu acción Expeditiva Te permite Tu objeto Ahora no te sirve No te cuesta Vale Un ladrón No te cuesta Adicional Escalar Y puedes saltar Distancias más altas Ojo con esto Esto es Starweaver Proficiente con él El kit de venenos Depredador Cuando golpeas Un enemigo En terreno más bajo Con un arma A distancia Añade Tu proficiencia Al daño Y este Con una acción Bonus Transportate A una celda Que puedes ver Entre 5 celdas Que hechizos Tenemos A mi lo que me Lo que me preocupa Es que todos Los casting times Son un acción Esto es que no sirve Ah vale No, no, no Vale, vale Falsa vida Bah Es como Uff Un poco el Picar Arcano Si Ah No me gusta Es que Si de verdad Sabes usarlo Le vas a dar Mucho uso Pero yo A la mayoría de las veces Voy a estar pegando hostias A ver Que me hago El envenenador O el ladrón Que tenemos A más niveles más altos Tienes ventaja En des Uff Un poco chorrada esto Como está A distancias largas Cuando golpeas Con un arma A melee Y haces al menos Un punto de daño Tu Que dices A nivel 9 Cuando golpeas Con un arma A melee Y haces al menos Un punto de daño El objetivo Tiene que hacer Una salvación De destreza De constitución O será envenenado Por una hora Y toma Un 2 de 6 Adicionales Y además Esta la podemos Subir arriba La tenemos que Subir a sitios altos A mi lo que me gusta Es Lo del salto largo Pero es que Esto es una chorrada Y el spellcaster Esto lo detrás Esto está bien Pero es que No voy a usar hechizos Entonces voy a hacer Voy a hacer una Darkweber Vale Y tú que ganas Vale no Slots Tú ganas slots Madre del amor hermoso Vale Esto es lo que me gusta Esto es la diferencia Entre el clérigo Y el El clérigo Y el mago El mago Tiene Tantos Tantos Cantrips Tantos hechizos Normales Y tantos hechizos De nivel 2 Entonces ahora tenemos Ah vale Esto es de aprenderlos Los podemos aprender Alma mágica No pero esto lo puedo aprender Porque tengo el pergamino Hombre Hombre Shatter Visión la oscuridad Flecha ácida 4 de 4 Más 2 de 4 De ácido A ver Joder Está bien Hot person No Porque ya la tiene el otro Mi step Se transporta Arma mágica No Arma mágica No Flamix Per Volada de fuego Y esto Ah Estos son los 3 rayos De fuego Hace pa Pa Y cada uno Hace 2 de 6 Fíjate que esto es mejor Me parece yo Porque tira 3 pelotas Cada uno hace 2 de 6 Y esto es una bola grande Que hace 2 de 6 Esto pasa que si fallas No le das Y esto si tal Pero es que No es mucho Esto debilita Que no sean todo de daño Va Ojo Shatter que hace 3 de 8 Es que esto es 2 de 6 Esto es 3 de 8 Arma mágica Lo tenemos Arma mágica Pues aprende uno Nivel 1 Si quieres Me va a coger Knock Fíjate tú Mira Me va a quitar Espera Me va a quitar esto Pero me va a poner Espera Me va a poner Esto Y el Shatter Que es Devastar ¿No? 3 de 8 Thunder Damage En área Porque si fallas La constitución Esto si fallas El tiro Te quedas con nada Y esto Si meto Le meto del todo Así que vamos a ir con eso Y ahora En preparar spells Tengo que quitarme algunos Me va a quitar Chan Person Y Identify Me va a poner Knock Y Shatter Y pa'lante ¿Qué haces? ¿Puedo echar pa'l atrás? Porque tenemos que descansar Antes de entrar ¿Qué haces? Hay que aprovechar los viajes largos Para fabricar cosas Tengo que mirar siempre Si puedo hacer venenos Y esas cosas Y usar venenos Tío Porque al final No uso nada Las mierdas Están Para usarlas Son malos Esos No parecen ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué son estas personas? ¿Scavengers? Es difícil decir. No veo una tienda o una fuga significando su religión. No hay una manera de encontrar. Quizás deberíamos descargar un poco más cerca. O simplemente caminar y ver cuáles son amables. ¿Cómo se vienen en Causia? Por si acaso son malos, yo que sé. Claro, es que saben como un non-human. Podrían ser malos. No creo, ¿no? Pero... Vamos a ir a por ellos. ¡Hola! ¿Saben como rojo? ¿Vienen a pegarme? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vas en serio? Pero, pero, tío... Pero es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Mierda. Necesito el Spell Focus. No llego. No, me parece que no llego. Desventaja. Porque lo tengo al lado. ¿Puedo? Cargar. Porque no me he gustado nada cómo ha salido esto. No sé si esto es cuando empiezo el combate. Me hace un auto guardado. ¿Cómo es el juego? Bastante bien. He llegado a un sitio donde había gente y de pronto me han empezado a atacar. No esperaba que me empezaran a atacar. Así que, mal. Así se es cuando empieza el combate. Joder. Qué mal, tío. Pero, tío, no sé. Sois gente. Porque no podemos charlar un rato. No podemos hablarnos. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? Hot person. Vamos a hacer un hot person. Quédate quieta. Tota. Estás quieta ya. Ay, no he hecho las malas espirituales porque estoy tonto. Vale, pues ya he gastado un hechizo. ¿Este quién es el mago? No tengo una garra electrizante. Sí. ¿Qué le he hecho? ¿Qué hace el agarra electrizante? ¿Este idiota? Ah, estás paralizado. Ay, se ha saltado. Me ha hecho un crítico, además. ¿Por qué no podemos ser amigos? Yo quería ser tu amigo. ¿Qué ha hecho el agarra electrizante? No ha hecho nada. ¿Por qué le he metido un D4 de piercing? Joder, que son muchos. Mira, ahí entra una mega pelota de fuego. Un rayo tremendo de estos. Estoy aquí muy juntos, ¿eh? Aquí entra un rayo tremendo. Llamémoslo así a partir de ahora. Rayo tremendo. Tú estás a cubierto, ¿verdad? No, fallo. No le he tirado a mi súbita todavía. ¿Qué ha hecho? No me ha quitado mucho, pero... Thunderwave no va a llegar tan lejos. Esto es a quien yo quiera, ¿no? Vale, pues a ti. ¡Ay, no! Que tengo a tres. Soy imbécil. Tenía tres. Y todavía no tiro mi arma espiritual. A ver. Cambio a la pelota. Lanzar hechizo. El rayo tremendo. Todos estos. ¿Por qué no? Ah, vale. Tengo que ver la posición, ¿no? Es lo típico de... Tiene que ser una zona que tú veas. Vale. ¿Are you ready for a miracle? No, han superado la mayoría. Pero es que no se han llevado una buena... ¡Ay, no! Mi mago va a ser atacado. Tendría que intentar salvarle. ¿Este quién es? ¿Este? ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos? Ahí va el primero. ¡Ah, fallito! ¡Ah, tonto! Vamos a ver cuánto hace el daño, ¿no? Ahora le curo con el clérigo. Vale. ¿Por qué? ¿Con desventaja? Estaba en... No entiendo por qué con desventaja. ¡Ay, que aquí había... Aquí todavía un... Bueno. Se viene otra... ¿Puedo hacer una ola tronadora que no dé a mi aliado? ¿Is this possible? ¿Dónde tengo la ola tronadora? Aquí. Thunder Wave. A ver. Pero no le doy a aquel. Vamos a intentar, va. ¡Ah, vale! Vale, pero esto no podía ser empujado. ¿Por qué no puedo lanzar mi arma mágica? Vamos a tirar los misiles. No quiero tirar los misiles, eh. Voy a tirar mi agarre electrizante. Ahí tendría que haber matado a este. ¡Dios! Crítico. ¿Muerto? Vale. ¡Ay, no! Se me olvida. ¡Muerto! ¡Perfecto! Vale, queda ella. Vamos a matar a aquel. Bueno, no. Vamos a cambiar el arma. Y vamos a atacar a este. ¡Dios! ¿Ahora puedo usar el arma espiritual? ¡Ah, vale! No, es con mi bonus. ¿Lo intento? Es que es... No, 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 no. Porque me va a gastar un espacio conjuro. Ya no lo necesito. Vale, pero no quería hacer esto. De un culto fantástico. No, no. Ellos tienen. Creo que son parte del mismo club. Bueno, no hay razón de asumir que significa algo sinistro. ¿Crees que tiene algo que ver con el psorax? Ah, Failor. Me debemos tener cuidado. Ah, me cachis. Y no te olvides. Necesitamos la cabeza de un psorax. Vale. No estamos muy bien. Podemos hacer un descanso corto. Ah, no. Podemos hacer un descanso largo. ¿No? A ver. Hay una masija. Los ingredientes deberían ir siempre para el alquimista. ¿Una carta trágica de amor? Espero que estas palabras se encuentren en un buen corazón. Lo siento por no escribir antes. Es una trágica carta de amor, efectivamente. Bueno. Vale. Perfecto. A ver, vamos a recoger... Mierda. Nada, por ahí parece. ¡Oh! Espera. ¿Qué hostias? Ah, vale. Oh, oh. Esto es un super bug. Sí, esto es un super bug. Me he metido debajo de la tierra. ¡Oh! Ya estamos. Vale. Qué miedo ha pasado, ¿eh? No tengo tanto de miedo. Espera. Que le he dado a lutear todo y hay cosas que no quiero. Como espadas aleatorias. Ya hemos quedado que espadas aleatorias no molan. Vale. Espera. ¿Y esto? ¿Aquí hay algo? Ah, bueno. Flechas sí. Bueno, esto es lo del suelo. Lo que ahora puedo soltar. Morningstar. ¿Cuánto hace daño esto? Un de 8. Y si eres versátil, un de 10. Entiendo que esto es simplemente un de 8. Herramientas de ladrón. Tengo 80 de estas, tú. Flechas para hidrea. El frasco de veneno que me niego a utilizar. Me he empezado a utilizar frascos de veneno, tío. ¿Lo ha ponido esto aquí? Mira, vamos a utilizar este aquí. Y me prometo que voy a utilizar un frasco de veneno. ¿Qué te parece? Y nada más, ¿verdad? Vamos a ser que aquí haya algo. Que puede ser. Ajá, sí. Vale, entiendo que si ella falla... Que no ha fallado. Spiritual weapon. Por cierto... Ah, estoy idiota. Por cierto, el... No tenía el pergamino de arma mágica. Me lo he dejado. Efectivamente, me lo debo de haber dejado. Me lo debo de haber dejado en el... Oh, no hay algo ahí. Ah, son armas y ya está. Es que es lo que tiene lógica, ¿no? ¿Para qué quieres tantas armas? Y esto igual. Él puede aprender esto. Scribe. Scribe. Ah. Scribe que es peluco. Ah, vale, el mío. Perfecto. Entonces ya tenemos el hechizo transcrito en el... En el libro de conjuros. Vamos a ir con cuidado ahora. Ahora que sabemos que esta gente es mala. El clérigo puede tirar... ¿Esto qué hace? Entonces de ocho a todos los aliados cercanos. Joder. No, lo que vamos a hacer es que... Vamos a hacer un descansito corto. Y voy a utilizar dados de golpe del mago. Que luego no los uso. Vale. Oh, es verdad. El arcán recovery. Recargamos todos nuestros spelllots. Ah, qué chulo esto, tío. No me acordaba. Con descanso corto, una vez al día... ¿Eh? ¿Hay algo aquí? Este muro parece... Es el pechoso. Una mina. Y lo llaman mina. Diez antorchas. Estará bien si yo utilizase antorchas. Debería, en realidad. Eh, 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 eh. Ah, vale. Pero este sí que es bueno. Es una misión. Hola. Hola. Tú eres bueno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pisadas. Eh. No, no sé. Ah, vale, que hay una roca al otro lado. Más aún no se ve, o sea, realmente no necesitamos una fuente de luz. Pero si no, siempre tenemos luz en el bastón. ¿Para qué quieran torchas si tengo el hechizo? Pregunta, ¿eh? Yo voy en sigilo. Nunca se sabe ya. ¡Ah! Fíjate tú, qué guapa. Eso fue... ...inimitado. Este lugar es topsy-turvy. Me recuerda no de tomar un desastre en ese cajón. ¿Tienes que realmente hacer risas? Sí, está en mi contrato. ¿Caren no te ha dicho? Me encanta. Me encanta que el pícaro actúe como pícaro, ¿no? Ese es... Eh... ¿Cómo subimos? ¡Ah! Ah, vale, por el dando la vuelta. Vale, pero paciencia que puede ser que por aquí haya algo. ¿Cómo pretendía dar la vuelta entera? Entiendo que haciendo el camino, ¿no? Pero... A ver... Esto está en mucha vuelta. Para que la atraquees así instantáneamente. Bueno, lo bueno de la luz es que es un truco, entonces. Lo puedes hacer siempre que te acuerdes y ya está. Lo podría hacer en todas las armas, si quisiera. ¡Oh! Ah, vale, librería. ¿Otra vez? Eso no mola, tío. Que pase eso. ¡Oh! Se ha encendido sola. Lo cual no es de muy buen augurio. ¿Trampa? ¡Dios! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Y aquí... ¿Puedo llegar hasta allí? ¿Qué? Es que no entiendo bien el path tracking que hace este juego. O sea, si puedes llegar a un sitio entiendo que llegas, pero... Se encienden solo las luces. Porque hay magia. No es malo que a nosotros no nos afecta esto, porque si no... No me gusta esta enorme esfera. Sí. No es así. ¡Pero bueno! Si te has hecho una granja. ¡No! No es así. No es así. ¡Pero bueno! Find a way to open the door Vale Pues supongo que por aquí Yo sigo en sigilos, que no me fío Vamos a correr ahora un poco Pero enseguida habrá que Aquí va a haber de todo Libros infernales Uh Ah vale, no hay camino ahí Madre de Dios, que lío No puedo ir solo ella Mira, todos subimos aquí Ahí es lo que se me está escapando Porque me ha dejado Antes Si esto requiere es todo esto Porque antes me ha dejado Traquear hasta arriba Cuando le he dado en el puente Que he generado al principio Beautiful craftsmanship She looks like an empress If it was, she sure let it go to hell What a pack rat Her bones are probably buried somewhere under all these Ah You are an idiot ¿En serio? Pierde la primera pista Y no puedo echar un scroll of identification O algo así A ver un momento Espérate ¿Puedo subir aquí? Es que sí que puedo A lo mejor se sube por aquí o algo así ¿Por dónde van ellos? Que lo están volviendo Que mierda, ¿no? Fallas la tirada de investigación A ver, a más si te lo tienes que poder pasar Pero, uy, que rápida es Te tienes que poder pasar, ¿no? Pero, que Joder Fallas la tirada de investigación Y Y a la primera pista la has fallado No tienes nada de cosas que hacer Ah, vale Se podía subir por aquí Ah, míralo A lo mejor luego damos la vuelta A la biblioteca entera Y llegamos hasta aquí Esto es una zona aparte Ah Anun's Light ¡No me digas! Puede ser una versión mágica Ojo, cuidado con esto, ¿eh? A ver ¿Qué nos interesa aquí? ¡Oh! Ah, capacidad El resto tienen todos la misma mochila, ¿verdad? Te voy a dar a reordenar de vez en cuando Porque tengo esto A ver Eh, le voy a dar esto a él Container Que me ha dicho que puedo meter Un catalizador Yo tenía Los Los Las Mierda Esto No Lo otro Me he pillado otros símbolos sagrados por ahí ¿Dónde están? Esto es invisibilidad Esto para ti Para adentro Esto lo podemos Ah, no No, porque no era del No era de ese tipo de De mago Yo tenía Te juro Yo tenía una Una A ver Un catalizador Para desbloquear su potencial Yo tenía catalizadores Yo tenía un O sea, yo Había pillado como unos ¿Esto? Esto Holy symbol Amulet Spell focus Pero no funciona esto Hay que combinarlo o algo así Espera Crafting Bueno, no me sale Como cosa que pueda Ah, fíjate Epa Fíjate tú No me sale Pero No sé Cuando lo he leído Tenía sentido Bueno, no sé Yo me la llevo Y ya veremos luego A ver ¿Dónde está? Vamos Primera pista Vamos a ir a la primera pista Que le dije Le dije a Marta Que había soñado Porque es verdad Que había soñado Que estábamos en un teatro Fue muy raro Estábamos como en un teatro Voy a poner un poco el aire Estábamos como en un teatro Y Y ella Hacía comentarios Y ella hacía comentarios sobre la obra Porque a ella le gusta mucho comentar películas Y todo lo que vemos Ella lo comenta Pero ella es mucho más de comentar Entonces Eh No puede ir por ahí No puede ir por ahí Estábamos en un teatro Y entonces ella me estaba susurrando cosas Sobre el teatro Y Y todo el rato Susurrándome cosas Pero nos 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 llamaba la atención Porque aunque la susurraba Susurraba como muy alto Era como Esto no sé qué Y se oían todo el teatro Entonces Nos llamaban la atención Todo el tiempo Y hace no nos echaban del teatro Porque ella hace muchos comentarios Es un Spielbook O sea Los libros de hechizos Es porque puedes Colocar Lo hemos cogido entonces Los libros de hechizos Es porque puedes colocar Diferentes hechizos En diferentes libros de hechizos Pero es muy raro Porque Pa' aquí A ver Esto hay que bajarlo Oye Esto también Espera Entonces tú Tú ven aquí Tú baja este Y que ellos bajen este En la La ¿Qué? Ah Vale La he cagado Ya no puedo coger eso Creo que la he cagado Tendríamos que bajar El de abajo Primero Creo que tendríamos que El de abajo Primero Un draconido Ah no Oh Un draconido Ojalá Mata un dracon En este juego O sea Me falta la primera Pista A ver Así que podemos bajar Ay que mierda Es que no hay nada Ah No 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 quería hacer eso La verdad Esta es una cagada Porque esto Imagino que ya no lo puedo coger Tendría que haber sido antes ¿Algo aquí arriba? Ah Vale Vale Vamos a decirle A la pícara Que empuje esto Mira que es más rápida Y ahora todos Nos vamos aquí Que rabia me va a dar Dejarme ese cofre ¿Qué dices? ¿Pero de dónde sale eso? Están abajo La mayoría Vale A ver En teoría esta está Oh pero que está Rijísimo Seiya En teoría esta está colgando Entonces colgando Tengo desventaja En físico Pero ventaja En distancia ¿Verdad? Desventaja Pero cuánta vida tiene Oh oh Esto mal Esto mal A ver Voy a enlazar Ay no puedo Claro Al mamá Vale Efectivamente El arma Espiritual Era lo que yo creí Y lo que yo esperaba Madre ella ¿Cuánto le he quitado? Ojo Ojo que Burning Burning Hance Es un Kono Pero ya La arma mágica La arma mágica Tiene Tiene Vida No No me la he cargado Bueno Eso es bueno Más o menos Ay 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 Vale Por suerte puedo correr Con mi adicional Interactuar con objeto Y desde aquí Cambiar arma Ballesta Y vamos a Vamos a Ir matando Oh Buena ¿Cuántas hay? Un montón Un montón De arañas Vale Idria Utilizar poder Aviento Magnífico Ataque Es que entiendo Que Ahora debería Tirarle con Normal Porque siempre Con desventaja What? Vale Son espectrales Estas arañas Resisten físico Hay que tirarles Magia A las espectrales Hace veneno Se mueren Normal Hay que tirarles Físico A las otras Hay que tirarles Magia A las otras Vale Oh Esto huele Does that smell El arma espiritual Mola un huevo Como ataco Con mi Arma espiritual Como elijo A mi Como elijo A mi arma Espiritual Para atacar Esto es una Jabalina Que por si Te voy a tirar Una o la tronadera Hacia allá ¿Cuánta vida Tienen las arañas Oye Pero como ataco Con mi arma espiritual ¿Puedo empujarla? No creo que puedo Empujarla Tata ¿Por qué desventaja? Vale Claro Contra estas Tiene que ser magia Entonces Ay por favor Ah vale Ahora entiendo Vale 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 Se mueve Y ataca Directamente 11 de daño Mágico Poca broma Y aquí vamos a echar Un Un agra Electrizante Mucha vida Estas arañas Muchísimas Muchísimas Ya la agarré El trizante Está muy bien Tío Daño mágico Vaya No vale Para Esto le doy Físico Resiste Pero Pero bueno Va entrando Está uno de vida Alguien se la cargará ¿Llega? Sí que llega Sí Está muy bien El arma espiritual Está muy bien Una arma Una está muy chula La hemos superado A ver ¿Qué tienen para nosotros? Oye ¿Cuánto tiempo queda El arma espiritual? ¿Roy infinito? Todavía no podría ir Todavía o nunca Ya Yo sigo creyendo Bueno Tenemos al mago Bastante mal Ahora sí que debería echar El conjuro nivel 2 Del griego Y curar Toma Lo sabe Vale Vamos a echar No Me quedé sin Dobles espacios Y yo entiendo Que mi arma espiritual Ha desaparecido Esto es un bicho ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no saltas? Ah ¿Por qué no entras Aquí dentro? Oh Broche de plata Un objeto de valor Que se puede vender En una tienda ¡Oh! Daga magnífica ¡Ojito! ¿Listo hace? Un D4 más 1 ¡Ojito! Con la daguita Bien bonita Fíjate tú No puedo Bueno pues A la mierda de la daga Vale Ahí no hay Eh Vale Pues vamos a seguir ¿No? Eh Aquí Ahí no puedo ir todavía Vale Pues cuando lo bajemos Ah vale Tengo que estar Uno en cada sitio Desde el periodo antiguo Imperial periodo Es decir Que tenían 8 escuelas de magia Cada uno se representó aquí Todos son iguales Este lugar es increíble Sí Puedes decirlo a los Soraks justo antes de que nos corten a pedazos Pero aquí no hay Soraks Bueno vale Que se quede ella ahí Es peor que no nos ataquen ahora Another one here Good work We did it Was that insane puzzle The work of some long dead Manichalon wizard Probably Even from the tomb That magical asshole Is messing with us Activa el orbe Bueno Entre medias Solo hemos tenido que matar Unas cuantas arañitas Tampoco creas que Pero el mago está muy mal Toma una poción Va adentro Que era de las malas Se tomó de las malas A ver un momento Que le demos otra Tener teníamos Ahí hay unas cuantas O le descanso largo Ahí hay Ahí hay Dos horitas Solo Eso cuenta Como descanso largo El tiempo parece un poco El que le dé la gana Hola Se queda bug No fastidies Se ha quedado pillado Son dos horas reales Se ha quedado pillado No 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 sé cuándo fue El último auto guardado No 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 ¿Qué hago? Ay Qué mal Bueno He cerrado el sol hasta Luego veremos Desde donde tengo que repetir Bueno Hace tres minutos Por suerte Hace bastantes autosaves Lo cual está muy bien A lo mejor Esto ha sido En cuanto En cuanto He completado La cerrada Y tal O sea En cuanto He cerrado Los ¿Ves? Exacto En cuanto He abierto El orbe Entiendo que no debería fallar Ahora Ahí está Vale Descuperamos un dado de golpe En teoría ¿No? Bueno Nos recuperamos enteros Claro Claro No sé Es que Claro Para el spell Después de un este Es que Te quedas un poco Como Bueno ¿Y ahora qué? Invisibilidad Invisibilidad Que no lo voy a usar No sé No sé No sé Que hay que encenderlo Con un Ah Ah vale Con un Ah Está lleno De cosas Ah Pues sí Bueno Y ahora A ella Voy a dárselo A ella Que ella tiene El mayor A ver Si me ha ido en silencio ¿Te quejas? ¿Te quejas? Ojo Vale ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos hay? Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Iniciativo Seguimos en sigilo Así que Nos guardamos bien Ah Me ha echado Me ha echado un Me ha echado un Percepción Me ha visto entonces Bueno No creo Sigamos escondidos Vamos a intentar Matar a A ese El primero Ah Tiene como Vale Entonces A este sí Que la he visto Ahí tendría Haber tirado La La El arma espiritual A ese ¿Qué le pasa? Un poderoso Algo A ver Os veo muy juntos Ahí Y eso me gusta Porque lo que voy a hacer Es Pegado Ay Está muy lejos Vale A ver ¿Cuánto más me puedo mover? No mucho más Este sí No Malísimo Esto es que me ha visto Ya Que vienen Ah Ese es el Tocho Ese parece El tochísimo Debería intentarlo Toma Vale Ya empiezan a subir Pero es que tío Si tienes Si tienes El ataque Inicial Ganas mucho ¿Qué hace ese? Volar Si vuela Tengo ventaja O desventaja Contra él En físico Desventaja Pero en Me he tirado Me he tirado Un coso Vale Ya no estamos Para olas atronadoras Ahora estamos Para Para otras movidas ¿Bendecimos? Vale Vale Claro Necesito Gastar mi turno En otra cosa Que no sea Si me muevo Me hace oportunidad Si no Está a esta distancia Uh Could we try Si hay tanto rango Pero podemos intentar Dormir a Aquí a los amigos Se han separado Ahora ¿Sabes? O sea que Oh Mira Puedes intentar Dormir a estos Mira Para adentro Ese ha fallado Vale Vale Hay que matar a este ¿Esta sigue escondida? No Ya no se han visto Vale Sigo en posición elevada Así que sigo teniendo Tremenda tirada Ah Fallaste Vamos a matar a aquel Creo yo Aunque nos la va a liar Tremenda Uy Espera que le he dado Donde lo tenía Que darle ¿Por qué hay un menos? ¿Tiro con desventaja Por algo? ¿Por qué? Este es el poder De un arquero Ah Que es un supercaster ¿Por qué me ha dado? A ver Sadeus Come from my show Aquí abajo no puedes bajar Tremendo rayo Te vas a comer ¿Qué he hecho? Me ha hecho una anti-magia Me ha hecho un Dispel magic Será desgraciado Me ha hecho un dispel magic Ojo Ahora sí que estáis juntitos Ahora sí que os venís Ahora sí que os venís A casa Ahí que vais Y este falla Automáticamente La La salvación Uy Este ha sobrevivido Y mucho además ¿Qué hace esto? Es que no sé lo que hace No sé si a mi ballesta Se aplica Ah sí Ay vale Pero esto Ha contado El ¿Cómo vas? Bastante mal Debes intentar matar A este señor Si vuela Tiramos con desventaja Todos That's not good ¿Qué ha hecho? Me lo he salvado ¡Uah! Bueno No tendrás infinitos espacios De conjuro Me voy a cagar Y la punta Chancho un poco Para atrás ¡Ay! Estoy idiota Si me he puesto veneno En la ballesta Ahora tiraré con desventaja ¡Uy! Menos mal Que soy buenísimo Eh... Nada ¿Qué hace? Porque a veces se queda pillado No No te quedes pillado ¿Por qué? Se queda ¿En serio? En un ataque aleatorio Se queda pillado Ah vale Uf Qué susto Tío Tratamos a querer Intentamos seguir Seguiendo a atacar Al Sorak Es que Joder Intentaría cargarme A este primero ¿Eh? Ay me ha tirado Los cacharos Esto es de fuego Vale 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 Puedo confiar en que ella lo matará Y tirar Un tremendo No llega Unos tremebundos Misiles mágicos Nivel 2 A este A este Y a este A este Ah vale Tiene un escudo Normal El escudo Hace inmune A misiles mágicos Puta mierda Vale Puedo llegar hasta aquí Cambiar Y atacar Con mi adicional Exacto Ah Tremendo A ver Let's finish this A ver No le llego A pegarle Pero tengo un arco Bien tocho Además Me curo Un poquito Cambiamos arma Y ahora ya todo es cuestión De darle Vale A distancia Atacamos normal Me cague en la madre 18 falla Por su escudo Hostia puta Por el escudo Claro 18 falla Vale Pero ya no está Hold person Lo tira al suelo No verdad Esto funciona No, no idea ¿Qué me estás contando? Ya no tiene escudo Ahora mis misiles mágicos Deberían darle Porque esto es No Esto no le va a dar ¿La dormimos? Me duermo a mí misma También Pero No Vamos a echar misiles mágicos Dime que no eres inmune Ahora Pero Que hijo de puta Dos conjuros tiene Mi ballesta Sigue estando Envenenada Por suerte Pero Si Si falláis No sé ¿Qué quieres que haga? Hidra está en la mierda Tiene que Que tomar poción Me escondo un poquito ¿O qué? ¿Por qué no puedo ponerlo aquí? Tonto Te has fallado Te estás cayendo ya ¿Eh? Pese a que no me quedaran Hechizos infinitos Y fingir heridas Se me apresumirá Que hay cuerpo a cuerpo Anda Ahora ya sí ¿Eh? No se ha estado iluminado Que no te queden escudos ya Hombre A tu casa Olé Olé Les hemos quitado la Olé Ah vale Se me ha acabado la bendición ¿Y eso? Oh Un secretito Claro Es que ahora Ahora es cuando hay que pillar secretitos All right Vale Ahí me he cogido de Crossbow Bueno Vale Vale Por allí Porque está en la puerta Ahí está el cofre este Y está aquí Hostia Esto por aquí Magic Missile Bueno pero Misiles mágicos Oh de resurrección Oh de resurrección Una daga Y esto por aquí Y esto por aquí Oh Primer longbow He contado He contado Es medio Magical woods Analoids Y unidad catalyst To unlock Its potential Vale Craft magical weapons Y mi arco normal Ah vale Se queda por ahí Crafting scroll of make armor Esto será para ti Leer Armadura de mago Vale Pero como activo El O sea A ver Necesito un catalizador Para desbloquear Su potencial Y esta mierda Acabo de coger Oh mira Puedo hacer armadura mágica No entiendo Del todo Esa parte Es decir Me dice Que el arco Necesito un catalizador Para todos Pero significa Que lo tiene que llevar Un clérigo Que tiene un catalizador Ah vale Esto será rollo Para Para esconderse Y seguir atacándoles Vale No parece que hay nada más Por aquí No se que tenga que encender Todas las luces Ha estado bien el combate Ha estado chulo Eh Crown of the Magister ¿Puedes mirar esto? ¿Una crowd De algún tipo? Seguro que mantenga Su distancia De lo que Quizás es Curso Mira lo que he encontrado Déjame mirar Seguro Parece Anciente Temarian Tenemos Tenemos Si Si Find Send Send For Esto Parece Un nombre Debe ser Un nombre Debe ser Están protegiendo Debe ser De gran valor Debe ser Debe ser Debe ser ¿Quién se la lleva? Venga A Hydria ¿Quién va a ver las visiones? ¿Ahora hay que matar a Idria? ¿Ya no hay cadáveres? ¿Ya no hay cadáveres? ¿Pero cómo cortó la cabeza un Sorak? No, es que no puedo. En plan... ¿La misión es volver o qué? Ahí ponemos volver. ¿Puedo volver al campamento? ¿Puedo volver a la salida? Pero la pregunta es... ¿Le hemos cortado la cabeza a un Sorak? ¿O no? No necesito que hacer nada más. Bring the crown. O sea, llévate la corona. Vale, pues no. Me llevo la corona. Esto está aquí, campamento. Pues vale, nos vamos. Uy, solo se ha ido ella. Bueno, se van todos. Ok. ¿Por qué la sigue llevando puesta? Vamos con los cuatro días y ya está. Espera un momento. Será un buen momento para intentar ver si podemos craftear algo. Tres. No, voy a coger solo una. No sé cómo separarlas. ¿Con alt? ¿Shift? No sé. No sé. Esto sí que lo podemos aprender, ¿verdad? Bueno, no. No sé. Ah, vale. Está haciendo esto todavía. Un poco para qué. Seguro se me ha olvidado usarla. Espero que no nos den de hostias de camino. Mejor tendría que haber hecho un viaje largo. Pero la madre sombra... Es combate. Pues... Ah, es rollo... Uuuuh. ¿Por qué no te quitas eso? Un poco la corona de cobre, ¿no? No. 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 Necesitamos. Dejad. No. 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 Me apetece luchar, tío Es que es súper divertido Nos hemos curado, ¿no? Es decir, hemos hecho descansos largos No nos han sorprendido, entiendo Pero algunos de ellos están escondidos ¿Desventaja? ¿Por qué? Joder, menos mal que soy poderosísimo ¿Este es el mago? Vale, tú tírale misil mágico, misil mágico Y los matamos No hay más enemigos localizados Ah, sí No llego allí Demasiado lejos Vamos a volver Espera, espera Ah, no, claro, ya no me puedo mover ¿Y esto no llega? No Pues nada, me quedo con el plan original Tiene la ballista y ya no está envenenada Vamos a preparar la acción Atacar al físico Por si llegan Ahora sí Next time No quiero gastar flechas Ahora mismo Pero hechizos sí No, no puedo darles solo a ellos Nada más a Terminar el turno Lo que quiero es Ay, pensaba que tenía Estoy idiota Pensaba que tenía puesto Ah, no, sí, sí, que lo tengo Siempre lo tengo Pensé que a lo mejor no lo matamos No quita tanta vida, eh De hecho he cometido un error Pensaba que les mataba Pero no Chaval, tenemos la corona Me ha fallito ¿Vamos a ardiente? No, vamos a agarrar el cruzante No Eh, 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 no Me muevo aquí Cambiamos arma Ataque Bastante bien Y ataque Esta tiene mucha vida, eh Joder, esta tiene mucha vida La parálava esa Y a ti Te voy a matar Porque no me gustas Vamos a hacer un pequeño bucate Y dos ataques No, ¿qué hago? No quería Me he equivocado Me he movido sin querer Bueno, ya da igual Por flechazo Me hagan el electrizante Un ataquito por aquí No Un ataquito por aquí Y ahí le metemos el sneak Y aquí Un ataquito por aquí Mierda Eh Cast spell Con la bonus ¿Es que para qué? Me pegará un golpe más Pero da igual No va a matar A nadie Probablemente Aunque sí Este último turn Ha sido muy malo Judo de vida Lo justo Vale A ver A ver ¿Qué tienen? A ver Lo justo ¿No? Ve Que se quede Todo eso en el suelo Total ¿Para qué? Un secreto por aquí ¿O algo? Me llevo Lo verdaderamente importante Vale Pues a continuar el descanso Quería jugar hasta la una Quería jugar dos horas Pero al final voy a hacer tres Es que me está encantando Este juego Pasa maravilla Llegamos hoy ¿En serio tenemos que dejarse a las puertas? Pero el último Antistirón Último empujoncito Y entráis ya a la ciudad Y tenéis que esperar un día más Una noche esperando Literalmente en la puerta Llegáis a la puerta Ocho horas Ha llegado el momento Vale Vale Ani habrá terminado de visitar el otro lugar Pero quítate esa corona Se la hemos dado a la loca Somos idiotas Al mago A lo mejor Bueno ¿Dónde estábamos yendo? Aquí Vamos a ir directamente aquí Para no tener que hablar con ella Tanto yendo de vida Ah vale Vale Entonces pa' mi pa' mi Uh, pa' mi Y todo esto se vende ¿No? Bueno Esto pa' mi pa' mi Y el resto Vender todo Vale Vale Ahora irán a las Las ruinas Malcalonias Estas ¿Ella dice algo? ¿O solamente Dice algo? No dice Dice lo mismo Vale Oye Por cierto Este cofre estaba cerrado ¿Verdad? Sí Vale Pero Yo tengo un mago Que me he preocupado De darle Knock Ajá Noise Oh Resurrección La puede aprender Ah no Claro Es que no No puede Lo único que puede aprender Es este Y no está en la lista O sea Por eso los pergaminos De resurrección Y de gran curación Solo son para Para usarlos Cuando toque ¿Y esto qué es? Estos son misiones Pick up quest Ah Vale 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 Me gusta Oh No me la puedo quitar Mysterious crown A ver Es que las velas Tío No valen de nada Así que las voy a vender Todas Y que le den por culo Oh La cabeza de Sorak ¿La puedo vender? No creo Vale Voy a vender el backpack Este Porque no me vale Esto no No quiero vender Nada de esto No 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 Esto no Esto no Vale No veo que nada Esto Ay Estoy idiota Tengo que vender Siempre se me olvida Que tengo que venderlo Al principio Una maza encantada Esta no la quiero vender Esto sí Esto ya lo guardaremos Había algo de esto Que era para vender solo Sí Esto era para vender Que me da 9 Por algo que vale 35 Está borracho Bueno Y la perla igual Pero que vale 100 Y me da 26 Bueno No te voy a vender eso Ay no 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 Esto es de un señor Esto es de alguien Bueno Pues la vela no la quiere ¿Alguien? ¿Alguien puede llevar un doble hacha? Bueno Pero 26 es mejor que un de 12 Eso siempre Sí Cuanto más dividas Mejores Esta es la misma Se queda lo mismo Igual Y estas son las carísimas Carísimas Que no valen de nada O sea Valer valen Que le vaya a usted bien Señora A ver ¿Tú tienes algo? Que me interese Ahora mismo Porque Este tiene pergaminos Y Y pociones Y componentes A ver una cosa Espérate A ver una cosa Espérate Porque yo tengo Un hechizo Llamado Detectar magia Se nos ha detectado Magia ¿Cómo se eso yo? Pero ¿Cómo Crafteo armas Mágicas? Es que el problema Es ese ¿No? Es como ¿Cómo Puedo captar Armas mágicas? O sea Tengo el Tanto la porra Esta Que se requiere Un catalizador Para Para su Para su Completo potencial Pero 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 no tengo Un catalizador Sabes que se puede Craftear Un arma Mágica ¿No? ¿O qué? A ver Espera Me ha dicho Hay algo You can store Any object Here Ah vale No Pero en el Almacenaje Yo es que Quiero entender Que la La roca Esta Fantasía Valdrá Para pegarla Esto Pero Ahora falta Un crafteo Super poderoso Algo así Pero no Nos han dado Tampoco Una Receta O sea Que no sé Cómo hacerlo El rosario Lo tiene ella Bueno Vamos a guardar Mierda En este cofre Aunque sean Los textos Y cosas así Que no Nos hagan falta Magia detectada Ah porque Tengo todo esto De hecho Mira Alma mágica No la teníamos Transcribir Ay no Espera Transcribir En el libro Si Cuatro horas Bueno vale Ya tenemos Alma mágica Para cuando Nos haga falta Más Green Word Vale O sea Esta no la podemos Transcribir Vale Pues vamos a guardar Aquí Ah vale Las notas Vale Esta es la carta Cerca de la corona Sara Este es el nombre Ah vale Ese es El Es que Estas son Cerradas Que al final No necesito O sea Esta mierda Podría Soltarla Ahí le den Por culo Y todos Los ingredientes Debería Dárselos A ella Que es La que Se encarga De Pasa que A lo mejor El inventario Lo va a tener Petado Bueno Lo justo Pasa que No tengo Muchas recetas Podría Comprar Recetas Realmente Podría Podría Comprar Recetas Este Vendía Recetas De Hechizo Y de Claro Esto es Scroll 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 Pero aquí Recetas Seguro ¿No? ¿Qué es esto? Spell Focus Porque me suena Que alguien Vendía Recetas Ah Esto ¿No? Crafting Pod Greater Healing ¿Alguien Tiene un Malancoli Rosary De estos? ¿O el kit O el kit De envenenador No ¿Verdad? De hecho Me sorprende No tenerlo Pensaba Que lo tenía Se oye Tiene El Small Smith Esto Mira Te lo voy a dar Porque esto Esto ya lo leí A ver Un momento Esto lo he leído Ya ¿No? Y esto es Mierda Para ti Apetece que Haber algo De verdad De valor Para poder Venderlo ¿Te vendo Una flecha? No No vale No es suficiente Lo puedo tirar Al suelo Ya está Entonces tú No vendes Eso ¿Y tú? ¿Vendéis recetas? No creo ¿No? Pociones Directamente El kit De envenenador Debería Comprármelo La verdad Y al cambio Tuve un texto ¿Qué te parece? El kit El envenenador ¿Dónde está? Lo he perdido de vista Ahí Y el rosario Este también Bueno el rosario Se lo compré Él Ah y lo tenía Él ¿Verdad? ¿Lo tenía Él Ah vale No Ah entonces Sigue cuenta Que da igual Quien lo tenga Con que lo tenga Uno Ya nos vale Parece Parece Bueno o sea Da igual De momento No podemos hacer Nada de esto Pues falta eso Nos faltan Muchas Muchas opciones De crafteo Vale Vale A ver Hay que ir ahí Vamos a hablar Por ejemplo Con este Es decir ¿Hace algo Esta persona O no? Porque Este es uno De estos Club No porque no hice Nada Si no hice Nada Porque no tiene Nada que decir Este no tiene Texto No tiene texto No tiene texto Siquiera Este tampoco Este si Es el mismo Es el mago ¿No? Este Con este Hablado Creo Ah vale Este 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 si Que vende A lo mejor No Bueno amigo Yo que se No tiene Nada Aceptémoslo Ago para allá Oh Deja interrumpido Ah vale Antes de Llegar a la taberna Se Habla Sí Ah Deputados I see You found Some nice Shiny Loot So Have you brought us The head of a Sorak One head Slightly damaged Marike Preserve us I'm sorry I asked You should have seen it alive I can only imagine When's the next Council meeting When But now Of course The rumor Of your return Has already reached The palace They're waiting For you Si estábamos vendiendo Mierda Bueno Warfare This But come on Now there's a trophy And by the way Who's crazy now All right You were right And we were right We do exist Happy now Kid I've seen more than anyone In this town Yet Nobody seems to believe me Maybe it's a curse The curse of being surrounded By idiots If you don't mind Merton We have business To attend to Right Say hello To the old lady For me Karen Who is this guy again Arwin Merton He used to be a legend The first Scavenger But now Well You can see for yourself Who's this old lady Just ignore him Let's go Pregunta a Annie Sobre Annie era la mujer esta ¿Nos crees ahora? Lo he bloqueado Esta es la nana asquerosa Nadie pregunta sobre la corona Ahora preguntaran La corona Oh El tiene que entregar Tremendo detectar magia Que le vas a echar Nos la quitan Ahora nos la quitan Y te los que recuperan ¿Tienes ideas? Es bastante enorme Claramente imperial En estilo Estas ruines Me recuerdan De las escuelas imperiales De magia Tengo un beso Que me gustaría Castar en esto Mis lords Este deputado Es claramente Inquidado Ahora la necesita Para estar viva Esta super maldita Esta más maldita ¿Qué pasó? La tiene puesta ¿Dónde estamos? El templo de Ainar Marshal Beric Sunblaze Nos invitó a estar aquí Nosotros Hemos hecho una impresión En el council Toda la historia Toda la historia Toda la historia es quitarse la maldición Bueno Bueno la hemos convertido Un poco a ella En la protagonista De Una historia Oh ¿Dónde estamos ahora? No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Lord Sunblaze Gracias por su hospitalidad No ha sido muy complicado Cualquiera podría haber bajado Esos hombres que estaban excavando aquí Podrían haber Iban a bajar Pero les matamos ¿Cómo se dan cosas? Ah el texto Los Sorakaths están inventados Es una raza que se han inventado Elízar Folk También los fanáticos Nosotros luchamos cerca de esa vieja torre Todos tenían este tatuaje En su brazo Parece que apoyan La idea Que trabajaban Para los cerros Pero no existen Es una de sus formas Ahora Este Es el A de Eravat ¿Puedo nos ilustrar? Entre el mito Y lo que hemos visto Es confundente Claro Nosotros paladines Y los clareos De Ainar Como me apetece Seguir jugando De verdad Pero Tengo que cortar Lo bueno es que Cuando uno hace esto Puedes empezar a jugar Campañas O sea Cuando haya más campañas Hay que jugar más campañas Para que salgan más Sortar Had won He corrupt Even Eravat God Los delegados del juego Dijeron que Que harían más Y ha salido bien El juego O sea que Me imagino que como DLCs Luego me leo El Kickstarter A ver si pone que hay más Campañas Como parte Y me hago otra parte Otro grupo Y todo esto O sea que la memoria de lo que los Soraks eran, lo que pudieron hacer, para que si un día pudieran regresar, estaríamos listos. Lo siento por decirlo. Después de 1000 años, solo algunos de nosotros quedaron. Ahora, la mayoría de las personas creen que los Soraks son solo una legendas, pero tú nos trajiste la prueba de que los Soraks no están extintos. ¡Como! Claro, los Soraks que hemos visto no parece que... Ah, vale. Claro, no es que lo copian y hasta tienen que tenerlo. Uuuu, alguien va a ser un Sorak. La siguiente parte me haré un explorador, otro guerrero, un paladín y un clérigo del mago. Ah, no, y un Sorcerer. Un Sorcerer, en vez de mago, un Sorcerer. ¿Sabes más? La mayoría de su armadura son soldados, con espinas deslizadas. Hacen una casta de precios albinos, capaz de lanzar espaldas. Algunos de ellos son asasinos mortos, invisibles, venimos. Algunos son brutes gigantes. Las escrituras cuentan de guerrero, antipaladines. ¡Ojo! Antipaladines. Uuuu, nos han contado más sobre ellos. El acólito este. Bueno... Eso es todo muy asombroso. Pero, eh... Gracias, nos ayuda. Bienvenido, deputados. Si encuentras algo más conectado con el Sorakath, o sus alias, trajela al templo. Habla con el chaplain Delenlark. Serás bien recompensado. Cuando estés listo, el consul se reunirá de nuevo. Vale, pues lo vamos a dejar ya. Porque... Ya es hora de comer. Así que... ¿Esta gente me habla, o...? Bueno, sí, tendrán cosas que decirme. Ahora ya empezaremos a poder intercambiar objetos que nos... Ah, ¿ves? Vaya, entonces ahora ya podemos ir a... Indiferencia más 10. Podemos ahora ya ir a esta gente y darles los objetos que encontramos, que nos suben la... ...la reputación con ellos, ¿no? Realmente. Recontraten a mí para doblar este juego. Represento al Arcanium. Mi... Negocio es la magia, no la política. Y no, no tengo nada que ver con vosotros. Ve este. Lo mismo. Ahora ya empezamos con el este de que... Hombre, podéis matar a la chica. ¿En serio? No en la embajada. ¿Qué puedo decir? Lo amo a mi chica. Mientras que huele como... Donquipis. Donquipis. ¿Qué? ¿Cómo... Esa fue nuestra chica el primer día en que nos conocimos? ¿Era espionando a nosotros? Tal vez él se acuerda con el sabor. Ah, porque eso ya lo hemos dicho. Nos ha copiado el chiste. Ah, fíjate tú. Qué mal rollito. Esa puerta está cerrada. Ah, pero hay que hablar con aquella persona. Que nos digan todos... ...la falándula. Ah, no está, ¿no? La puerta no se puede abrir. Bueno... Eso... Lo veremos. ¡No! Tiene que ser un objeto. No vale la puerta. Vale... Es que soy imbécil. Digo a mí mismo. Tengo que dejar de jugar y no estoy dejando de jugar. Vale, ya lo dejo ya. No. A ver. ¿Tienes un momento, deputados? ¡Como indio! De qué lugar es este acento. Parecer ruso o francés. O canadiense, a lo mejor. Ya estamos, ¿no? Con él. Ya estamos, ¿no? Con él. Mucho mejor que el principal. Eso sería, eh... Un problema. Neutralidad significa que no nos tratamos a ti nada diferente de que ellos. Claro. Neutralidad es la regla. Buen día a ti, deputados. Seguramente estamos bien con todo el mundo, pero... Vale, y ahora podemos ir a mil sitios estos. Creo que ahora podemos entrar en todos estos lados. Creo que ahora podemos entrar en todos estos lados. Los primeros cielos, amigos. ¿Sabes a Arwin Merton, el primer escabiner? Ah, vale, el primer escabiner. Claro. Eso es todo. Merton. Es un tema doloroso para mí. Me gustaría no hablar de él. Muy bien. Habla con Merton. Vale, vale. Lo expulsaron o algo. Bueno. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Me está gustando mucho. Me apetece jugar un montón. ¡Hala! Pues lo dejamos aquí. Un saludo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.